El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado este martes que los presupuestos de 2024 de la institución provincial que se están ultimando van a rondar los 200 millones de euros, de los cuales casi 90 millones se van a destinar directamente a los municipios. Adelanto que el próximo presupuesto, que va a rondar los 200 millones de euros, casi 90 se van a destinar directamente a los municipios, lo que supone un 45% del total. Los casi 90 millones que se destinarán a los municipios suponen un 45% del total para avanzar con garantías en el gran proyecto que quiere llevar a cabo en la provincia, para lo que se necesita unos presupuestos capaces de dar respuesta a las necesidades que se plantean, ha declarado. Ha hecho hincapié en que la Diputación pondrá especial atención a los municipios más pequeños en una clara apuesta por ellos. Además, ha aclarado que esta cifra se suma a la del Ayuntamiento, que se va a centrar especialmente en el presupuesto de concertación, en el plan de fomento del empleo agrario, en la innovación local y de servicio de ayuda a domicilio. Y todo ello va a suponer un incremento de un 25% en relación con las cuentas del año 2023. Sin duda, un aumento más que significativo y que visualiza lo que es la principal prioridad de la Diputación. Así lo ha declarado esta mañana el representante institucional en el marco de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlanticooper.